Estas maneras de reinventarse tiene que ver en ser parte de la solución y no quedarnos en el problema o con el problema, sino abrir un camino de medidas para alcanzar como que esto que están planteando ustedes. Me encanta lo de las barras para evitar el contacto con la persona que le están brindando a los lugares para el trabajo a nivel público. Sí, justamente de eso se trata Marjorie. Nosotros ya hace 15 años estamos en el mercado, pero a medida que las necesidades del mercado fueron apareciendo, nosotros nos fuimos adaptando porque obviamente acompañar a los consumidores. Y en esta etapa particular, muy especial, sin precedentes, también acompañar y bueno, de una manera más cuidadosa aún porque se trata de la salud y es la primera vez que nos toca trabajar tan de lleno al cuidado de la salud de las personas. Claro, en este tiempo, por lo que ustedes vienen trabajando, se detiene un poco ese otro lado y ustedes qué dijeron? Porque siento que todas las experiencias, los testimonios ayudan a otros. Mira, no sé qué hacer, no tengo cómo salir adelante, pero ustedes qué hicieron? Se reunieron, vieron el panorama y recordaron algo del pasado que hacían, tienen dones y talentos para lo que están haciendo. Cuéntanos un poco de su experiencia para iniciar a dar respuesta a través de ya les vamos a mostrar el trabajo que está buenísimo, que ellos están adelantando, que tiene que ver con máscaras y también con estas son como barreras para poder evitar el contacto de los fluidos, pues las gotitas estas o las gotículas, como se llaman para el COVID. ¿Cómo fue todo que comenzó para ambos? Generalmente vamos, vamos escuchando, vamos leyendo y como te decía, ir adaptándonos a estas necesidades del mercado fue lo que nos llevó a mantenernos tantos años en vigencia. Nosotros siempre pertenecíamos, pertenecimos, pertenecemos al grupo industrial y bueno, las maquinarias siempre están. Hay que ver, digamos, para qué lado llevamos las maquinarias, porque como bien vos decías, en nuestro rubro, que era el rubro de uniformes, por ejemplo, ahora tenemos un gran sector que está parado, la parte de trofeos, no hay eventos deportivos, entonces no podemos producir trofeos, casi nadie, no hay eventos donde no podamos producir toda la línea de merchandising que hacíamos con este pantógrafo láser. Y bueno, informándonos y participando, Marcelo estaba en muchos grupos de colegas, digamos, que están en el mismo sector, se nos ocurrió esto de poder acompañar de esa manera también. Sí, así es, yo estoy en, como decía Andrea, en un par de grupos de Latinoamérica, de cortes y grabados láser, donde, bueno, intercambiamos ideas, subimos bocetos, vamos haciendo distintos esquemas de distintos elementos para protección, porque ahora todo, bueno, todo el mundo en realidad está abocado en este tema de la protección, las barreras sanitarias, protectores faciales, y bueno, estamos abocados a este propósito en este momento. Y me parece muy bien, Marcelo. Yo creo que fue muy rico esta parte de poder crecer juntos, digamos, con los colegas, porque es una etapa en donde se dejó de lado el no, yo saco primero, no, es mi idea, sino que simplemente en esos grupos se compartían matrices, digitales, modelos, y eso fue muy solidario por parte de los colegas, si bien nosotros también tenemos matrices originales, también las subimos, o sea, trabajar en comunidad para un bien común, mucho más allá de que todos podamos vender lo mismo, poder trabajar, digamos, para crecer en un timar de talles, en perfeccionar un producto, eso me gustaría destacar también por parte de esta comunidad de negocios, esta comunidad de emprendedores. Que me parece excelente también que lo destaque, porque en otras entrevistas hablando de este tema que nos convoca a todos a buscar soluciones, también han expresado que las colaboraciones han hecho la diferencia, y tanto tú, Marcelo, como tú, Andrea, están formando parte de esta comunidad que sale adelante a buscar respuestas, a darlas, y activar otras formas, no quedarse, digamos, en, bueno, el rubro está paralizado, nos tenemos que paralizar nosotros, hay que activar una movilidad, y para eso contamos con amigos, debemos buscar como contactos, hacer consultas, te consulto allí en la búsqueda de cómo fue todo el encuentro para ustedes, además de esas asesorías de los amigos que tenían Latinoamérica, Marcelo, van más allá, porque esta propuesta está destinada también a unas personas que a lo mejor no se había considerado, no se había pensado en ellos, pero ustedes también tienen una vuelta vista para las personas que son hipoacusia, directamente para la hipoacusia, para poder leer sus labios, así específicamente plantean ustedes esta propuesta. Así es, Maturí, acá me quiero detener un ratito, y también invitar a los colegas, a la gente que está confeccionando barbijos, yo dispongo el material traslúcido, el PET sería, ¿no es cierto?, y al que están confeccionando barbijos, yo me pongo a disposición de ellos para trabajar en forma conjunta, para producir justamente estos barbijos, porque nosotros en este momento no estamos con la producción suficiente como para producir en escala, y queremos llegar a este sector, como bien vos decías, ¿no es cierto?, que tal vez fue descuidado o no se detuvo en cuenta, y tanto para el que se comunica con las personas hipoacusicas como ellos mismos, necesitan obviamente estar en comunicación. Claro. Y protegido. Así también lo creemos. Yo creo que es una buena opción también como para poder seguir percibiendo sonrisas, porque el hecho del barbijo cegado, digamos, no nos permite, si bien vemos, ¿no es cierto?, la sonrisa por los ojos, se percibe, digamos, cuando nos estamos riendo, extrañamos los dientes. Sí, es así, y está bien buena esa propuesta. ¿Cómo hacemos entonces para que las personas puedan establecer contacto? Marcelo, no me cabe la menor duda que lo que acabas de plantear sea una realidad. Hay muchas personas que están haciendo barbijos con diseños, con propuestas muy personalizadas, y estoy segura que les va a animar esto que acabas de compartir, para que se pongan en contacto con ustedes. Me imagino que a través de Instagram pueden hacerlo, de... Am... Grupo... En redes sociales o am.cortigrabado, eso es a través de redes sociales como Instagram y Facebook, y bueno, después nuestros números de teléfono, de WhatsApp, también estamos trabajando en forma... Muchas más horas de las que estábamos trabajando antes, así que estamos a la escucha de las inquietudes de los clientes, de los proveedores, de los colaboradores. Bueno, y así nosotros también estamos muy agradecidos de que así sea, sigan adelante impulsando estas oportunidades y posibilidades. Me imagino que el sector inmediato, por ejemplo, que ya se activaron las peluquerías y todo lo que tiene que ver con la belleza de manos. Ya vi las fotografías de cuando... Y la vi la modelo también que estaba allí en las oficinas para no... Hay carencia de recursos por el tema modelo, bueno, entonces no usaron a mí. Sí. Multibusos. Está bien, está bien, está bien. Mira Marjorie, esta es la barrera sanitaria, la barrera... la máscara facial. Sí. Sí, para poder trabajar y bueno, también prevenir justamente estas... las gotitas de saliva, digamos, por parte de la otra persona. Leía que además... Con un exime del uso de barbijo, eso hay que tener en cuenta. Que es necesario usar el barbijo y la máscara para poder cubrir con la... Muy bien, y eso en este tiempo pues ayuda muchísimo. Te consulto, también leí que es opcional colocar el nombre de la empresa en la parte superior del, digamos, lo que viene a ser el cintillo de... Ahí lo tienes que ver. Otro modelo tenemos por aquí. Yo lo veo acá, son dos modelitos que estamos sacando. Acá aparece como un fin que está cubriendo, digamos, por cienes. Un fil protector. Un fil protector. Esto se saca, digamos, una vez que la persona comienza a utilizarlo. Por eso se ve acá como un plástico. Y a eso se le talla o se le imprime el nombre de la empresa. Acá exactamente, en cualquiera de los costados se puede añadir el loguito de la empresa. O en el frente, a lo largo del vinilo se puede poner, se puede imprimir el logo de la empresa. Exactamente, ahí como figura en la imagen. Ok, bueno. La modelo. Es muy bueno saberlo. Rulo, ¿usted quiere uno? Yo quiero uno. Buen día. Felicitaciones, muchachos. Le estoy por tirar una idea, incluso. Ah, sí. Ahora, para los días del sol, tenés que meter uno polarizado. Hay un diseño que le hicimos con la gente de este grupo que le estaba hablando, que es para incorporar al gorrito. Es un parcial, ahora lo vuelvo a incorporar directamente al gorrito, al kepi que estás utilizando. Ah, al kepi, exactamente. Bueno, te andás pensando también en esto del polarizado que te digo en distintas graduaciones. Con aumento. Eh, no, pero es legal lo que te digo. Un polarizado para andar ahora cuando se puede andar un poquito más por la calle y con estos soles que hay. Fachero, te pones fachero con la mano. Claro, le meté un polarizado tuneado. Luz LED al costadito. No, ya. Usted se pasó. Mucho LED. Muchachos, sigan haciéndolo como lo van haciendo. Va muy bien. Me gusta además la presentación, la imagen y la calidad. Que sé lo que le digo. Del estilo que están mostrando en el marketing. Muchas gracias. Felicitaciones por el emprendimiento y todos los éxitos. Y para adelante, muchachos. Sí, así mismo es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Y por allí ya sabemos que en familia están trabajando y le están poniendo todo el amor. Quiero ver ese para el gorrito, el kepi. Después pasame por privado a ver el modelo. Dale, Rulo. Ahí estamos en contacto. Dale. Gracias, mi rey. Dale, gracias. Bueno, conversábamos con emprendedores misioneros que ya tienen 15 años de experiencia. 15 años, pero parece más grande. No, no, ellos no tienen 15 años. Él no tiene 15 años. Mira, bárbaro. Todo tiene. De experiencia. Ah, de experiencia. Andrea y Marcelo son esposos. Andrea sí para ese 15, para 16. Y está de modelo también de la marca. Eso está buenísimo. Sí, sí. Marcelo sabe buscar el ahorro en estos tiempos. La economía. Lo exige, sí. 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 Gracias por ver el video.